Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero del iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante, adelante Tú lo sabes Bienvenidos a los Boques Radio y Show, señores Directamente desde Miami Primera transmisión en vivo con un artista Y tenía que ser con un grande, con nosotros, Nicky Jan Bienvenido Bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Santiago, muchas gracias doctor Gracias a ti ¿Cómo te sientes hermano? Bien papi, relax, contento, disfrutándome la vida Disfrutando las vacaciones porque venimos de tres giras consecutivas Y simplemente alistándonos para la próxima gira que viene en los Estados Unidos El próximo álbum La película que vamos a empezar a grabar Que fue la que anunciamos hace poco que voy a hacer con Universal Y dándole, dándole con todas ¿Qué tiempo tomó la gira? Te puedo decir que nos tardamos casi cuatro meses porque fueron, o cinco meses, fueron tres giras Fue una gira en los Estados Unidos La gira, la gira en Europa, que fue una de las giras en las arenas Y después hicimos los festivales Creo que queda una apretadita aquí, oíste Una cosa, las giras principalmente Son las que desconectan al artista de lo que es la producción musical Mira por qué hago la pregunta Uno siempre ve, qué pasa, como fanático Que tal artista está súper pegado Y de repente uno ve que ya no tiene la misma pegada Pero después uno lo ve haciendo todo su concierto Obviamente conectando físicamente con el público Ya con lo que ha hecho No se puede hacer Que, bueno, tenemos un álbum Y tenemos gira Pero mientras estamos haciendo la gira También tenemos otro álbum Para no dejar de mantenernos en los charts No sé si me entiende la pregunta Claro, claro Pero eso depende también del artista también Hay artista que, por ejemplo, yo soy un veterano Ya que, bueno, tú puedes decir que ya llevo Ya una trayectoria de 28 años Entonces ya yo no estoy trabajando para hacer un hit Ya yo he hecho tanto trabajo Y he hecho tanto hit Que puedo vivir de eso el resto de mi vida Entonces yo sigo girando Y sigo llenando por ahí Gracias a Dios Porque fue un trabajo que me tomó 28 años Yo no estoy trabajando Obviamente siempre vamos a querer un hit Pero gracias a Dios No dependemos de un hit Para mantener un estilo de vida Ni tampoco para mantener una gira O sea, si con todo el respeto que usted merece Chayán gira cada dos años Y se busca 7 millones de dólares Y Chayán, y Chayán, y Chayán No tiene un hit actual Entonces este género Ven, se va más por ese lado El género urbano se va más por ese lado Pero obviamente el artista nuevo Sí, el artista que sí depende de eso Porque es un artista que acaba Que está rompiendo y salió hace poco De pronto puede ponerse un poquito más lento la cosa Porque está girando Porque hay artistas que dependen del momento que tienen Claro Ya tú saliste de esa tómbola Gracias a Dios Ya tú dependes de ti De Nicky Yann En Nicky Yann Que va para si usted es pegado O tenga un hit o no Se viene a la arena Entonces, y la retórica De que este género del reggaetón De la música urbana No perduran Las canciones Tú hablaste de Chayanne Pero Chayanne tiene una canción Que es tiempo de vals Que todo el mundo baila eso En los 15 años Y eso Y mucha gente dice No, el reggaetón Que el dembow Eso, el trap Es algo que se va rápido Bueno, vuelvo y te repito Con todo el respeto El perdón es un éxito Para toda la vida Travesura es un éxito Para toda la vida De que hay música desechable Actual Sí, hay música desechable Y el problema de eso Es porque ya la demanda por música Es muy rápida La gente está pidiendo Que haga música literalmente semanal O cada dos semanas Yo me acuerdo Que cuando yo saqué el perdón Un ejemplo Yo saqué Voy a beber Y después yo saqué Mi próximo tema Al año después Que fue Travesura Y después Al año después Le sacaste el jugo Le saqué el jugo Y después el año después Salió Voy a beber Después el año después Salió El Amante Cada enero yo sacaba De las canciones mías ¿Esa era tu fecha enero? ¿Cómo? Tu fecha enero Esa era mi fecha enero Y por casi cuatro años consecutivos Así fue ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que hoy en día Pues ya el sistema cambió Tenemos las plataformas Todo cambia Todo es diferente Una cosa Top 100 reggaetón Rolling Stone Una, dos, tres, cuatro, cinco canciones Devotez Remix Estamos hablando otro trago Remix La canción En la cama Mi cama Remix Y X con J Balvin Pero dejaron fuera Travesura El Amante Como tú te llamas Ah, pero es que Tú estás hablando ¿De qué? ¿De Rolling Stone? Sí Pero es que si yo determino El éxito De los artistas Por Rolling Stone Estamos mal Porque es que Rolling Stone Es una revista De prestigio Pero ¿Qué va a saber Rolling Stone Del género De reggaetón? Rolling Stone No sabe Reggaetón Rolling Stone Es una marca Muy respetada Un grupo de personas Que buscaron Yo iba a participar Pero no me dio tiempo Ese fue el problema Que tú no participaste Porque si tú hubieras participado Tú hubieras metido el perdón Tú hubieras metido travesura Tú hubieras metido voy a beber Tú hubieras metido Todos esos éxitos Todos esos éxitos Que yo hice Que no nombraron Y mencionaron puro Remix Eso te lo dice todo Y entonces Cuando viste el listado ¿Qué pensaste? Ni le hice caso a eso Pero lo viste Lo vi por encimita Y lo vi como Como nada O sea no me importó No, no, no Lo vi como un chiste Porque es que Cada canción Que te acabo de mencionar Cada uno tiene Un billón de views En YouTube El perdón Tiene más de un billón de views X tiene más de un billón de views Travesura tiene más de un billón de views El amante tiene más de un billón de views Entonces tú me vas a hablar De unos remixes Por favor no O sea no le hice caso Óyeme Lo que te digo Si yo me dejo llevar Por muchas cosas De los que salen por ahí Me pego un tiro Porque entonces siento Que no me van a dar El respeto que me merezco De alguna forma u otra Tú te has sentido Subestimado En alguna ocasión Por la industria Te lo hago Te hagas la pregunta Por ese tipo de cosas Tú dices que no me han dado Un respeto que me merezco Sí Hay momentos que sí Hay momentos que sí Pero no soy Este No soy resentido Si me entiendes Yo entiendo que La memoria es corta En el género Y en la música Entonces Esto es un negocio de What have you done for me lately ¿Qué has hecho por mí últimamente? Entonces lamentablemente Hay que Hay que tener eso en cuenta Y no cogerlo personal Y seguir trabajando Para hacer el otro El próximo ojo Tú no puedes hacer Acuérdate El público Se enfoca El público Es un ojo Y ese ojo Está enfocado En un artista Y a veces uno Tiene que coger el ojito Y jalarlo para acá ¿Sí me entiendes? Y de esa es la manera Que lo veo Yo no lo cojo personal Yo no puedo molestarme Porque mañana El ojo no esté Esté donde mí O sea Yo sé que hay muchas canciones Que a la mujer Si yo lo hubiera sacado En el pic de mi carrera Hubieran sido mucho más grandes Pero lamentablemente El ojo está en otro lado Y estoy seguro Que si estas mismas canciones Las hubiera cantado Esa persona Que está en el pic de su carrera Hubiera funcionado muchísimo mejor Pero Pero yo llevo 28 años En el género Entonces yo le entiendo No lo cojo personal Porque papá Dios Ha sido buenísimo conmigo Y el público también Mira ahora mismo 28 años después Todavía ustedes me están Haciendo una entrevista Claro Y ¿Estuviste de acuerdo Que la canción La gasolina Fue la número uno La canción más influyente La mejor canción de reggaetón De todos los tiempos? Oye Ahora mismo No te puedo dar esa contestación Porque tendría que estudiar La vuelta O sea Mi respeto a la gasolina Para mí es uno de los temas Más grandes Del género de reggaetón Y a lo mejor podemos decir Que fue la primera Más grande Pero de que haya sido La más influyente Pues no sé Porque no sé los números Para yo hablar Eso es un tema muy delicado Y mañana no quiero que me cojan Y me rafajeen Lo has dicho que Tienes problemas Con las relaciones serias Con las mujeres Cuéntanos un poquito Profundice un poco ¿Por qué? ¿Por qué? No Yo no tengo problemas Con las mujeres Yo las amo Al contrario Pero las relaciones serias Con el commitment Con el compromiso Con el compromiso Sí Yo soy un tipo Con convivir Con la convivencia La convivencia Es el problema mío Que voy Y me doy mi escapadita De vez en cuando Me vuelvo loco Yo soy un arma libre Pero no confundan Con el arma libre Con que es que Con que es que Tengo que estar Con 20 mujeres No sé Sino que soy un tipo Que me gusta Hay días que te gusta Estar solo Hay días que tú Eso Ok Pero hay una cosa No será Que esta situación De inestabilidad Quizá emocional Tuyo con pareja Es porque tú Te criaste Sin Sin tu madre O sea Tú no tuviste La figura femenina Al lado Todo el tiempo Y quizás tú no sabes Cómo lidiar Y quizás tú no sabes Lidiar en algunos momentos Con ese tema Porque tú no Te criaste Con una figura femenina Al lado Puede que haya sucedido eso Puede ser Es que yo no soy perfecto Es que yo no sé Donde la gente Ponen en que El artista Tiene que ser perfecto Yo no soy perfecto Yo tengo mis errores Y tengo mis vainas Y tengo mis mañas Y Pero 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 una cosa Que sí te puede decir Que mi actitud Siempre ha sido la mejor Yo estoy bien Con todas mis ex Yo no tengo ningún problema Yo soy pana Con mis ex Las quiero mucho Y apoyo Tú que eras amigo Con tus ex Sí Pero Pero amigo Sin Amigo sin derecho O amigo No, no, no Amigo, amigo, amigo ¿Y cómo Tú tienes una pareja Luego Después de tener una pareja O te casas Y tu pareja Y tu pareja Sabe que tú Hablas con tus ex Ah, no, no, no Quedamos bien Pero ya ahí tengo que Hay que tumbar Hay que tumbar Por respeto Con la que estoy Claro Nick ¿Y tú no entiendes De que Tú que viniste De una vida De un pasado Muy turbulento Que lo superaste Y todo eso Conocer una tipa Rulay Como dicen En República Dominicana No puede traer De problema a ti ¿Cómo tú controlas eso? Una tipa Rulay Que te guste ¿Que me guste? Sí Ah, no, es que yo no lo controlo Yo hago de todo Y me vuelvo loco con ella Y hago de todo Ese es el problema mío Yo soy muy apasionado Yo rápido me mudo con ella Y lo que ella quiere Y lo que sea Y le compro lo que ella quiere Y vivo la vida Y me la disfruto Y viajo al mundo con ella A mí no me importa Pero si ella es muy Rulay ¿No tienes miedo tú a caer De nuevo a ese pasado Que tú tenías Que saliste ¿Cómo te controlas tú? ¿Pero el pasado de qué tú me dices? Del pasado De bebedera De jodedera No, no, pero bebedera Yo puedo beber Yo bebo toda la vida Yo creo que la droga Es el problema mío Ok Ese es el pasado mío oscuro Sí La droga Sí, no, no Pero es que las mujeres No tienen que ver nada Ah, tú dices una mujer Que me va a caer Y que te quiere involucrar No, porque ¿Qué? Ese sería La droga mía nueva Es eso Pero si la tipa te gusta Un rubión ojo verde Dice Nicky Yo soy Rulay a todo Venga Pero tú tienes que meter esa vaina Tú dices ¿Cómo es? O no entiendo O sea que tú me estás diciendo Que me gusta una muchacha Pero que ella Que ella es Rulay Que ella es Rulay Que ella quiera que yo le meta Al yesquí o algo así Sí, claro No, no, no Ya deja de ser Rulay ¿Y qué entonces? No, no, no sirve Una mujer que me quiera meter Para ese mundo Y sabe que yo tuve un problema En el pasado Que era el vicio Y fue el fracaso de mi vida Que me quiera llevar para allá No me sirve Una cosa Hablando de eso mismo A mí me ha llamado mucho la atención Cómo tú hablas tan abiertamente De ese pasado tuyo Conociendo yo a los artistas Principalmente de Puerto Rico O de cualquier otro país Que son de nivel mundial Como tú Son muy herméticos Son muy cuidadosos Con su vida personal Y sobre todo Con su pasado ¿De dónde te sale a ti el valor De hablar No solamente en tu serie Que te felicito Porque esa serie Cambió la vida de muchas personas Pero ¿De dónde te sale a ti el valor De hablar de ese tema De tu pasado Y sabiendo yo Que hay artistas Que tienen pasado Peores que el tuyo Y no se atreven A mencionar Nada de eso Lo esconden Tú no Tú lo hablas abiertamente ¿De dónde te sale el valor A ti? Porque para mí Mi legado Es mi pasado Mi legado Es mi historia No es la copa mundial Que yo hice No son los Grammy Que yo me he ganado No son los Billboard Que me he ganado Ni son las películas En Hollywood Que yo he hecho Es mi historia Porque de mi historia Puede aprender Cualquier chamaquito Que esté en el barrio De Nicky estuvo En lo más bajo del mundo En el hueco Más profundo del mundo Y si Nicky pudo salir Y hoy en día es victorioso Y está haciendo Todo lo que está haciendo Yo también lo puedo hacer Entonces para mí Y ese es mi legado Y por eso yo dije Yo tengo que contar Mi historia Número uno Porque quería sacarme Muchas cosas de encima Yo sentía que tenía Y número dos Yo no quiero que la gente Me malinterprete El mejor ejemplo De lo que me acabas de decir Nicky pero es que Ahora mismo tuve Inestabilidad con las relaciones Pues ya ustedes vieron Mi pasado Ustedes vieron que yo soy Un tipo que me crié Sin mi mamá Yo fui un tipo Que me crié en la calle Yo fui un tipo Que me dijo No me juzgues Por lo que yo vivo Hoy en día Si tú sabes De dónde yo vengo Yo soy un humano Yo voy a meter Las patas todos los días Yo tengo que recalcar O sea los errores del pasado No van a ser los errores De ahora Si me entiendes Entonces de eso se trata O sea yo no soy perfecto Yo no soy el mejor Yo soy un humano Y me encanta ser humano Y me encanta meter las patas Y aprender y limpiarme de eso En esa misma línea Hubieron tres factores Súper importantes Para ese cambio Y salir de esa oscuridad Que son Salir de Puerto Rico Y irte a vivir a Colombia Uno Dos Dejar las drogas por completo Que sería la promesa de Dios Que es lo más importante Y tres Ponerte para lo tuyo Disciplina Y ponerte para lo tuyo Pero yo quisiera saber Si tú has estudiado ¿Cuál de esos tres factores Fue el más importante De los tres? Te hago la pregunta Porque quizás tú en Puerto Rico También hubiese decidido Dejar la droga en Puerto Rico Y ponerte para lo tuyo En Puerto Rico Cuando a mí no hubiese funcionado Sí, pero es que no ¿Cuál de los tres factores Tú crees que fue El más importante De esos tres? De esas tres movidas Limpiarme de las drogas Hacerle mi promesa a Dios De que me iba a quitar de las drogas Y limpiarme de las drogas Perdóname Eso fue lo que me ayudó Porque es que cuando tú te quieres La gente te quiere más fácil O sea, si yo estoy intoxicado Y me veo feo Y me veo mal ¿Cómo yo puedo molestarme Que la gente no me quiera? Si yo no me quiero yo mismo Entonces cuando yo empecé A quererme yo mismo Y yo empecé A preocuparme por mí Empecé a bajar de peso Empecé a quitarme del vicio El aura de la gente Cuando se me pegaba Era totalmente diferente ¿Sí me entiendes? Y la razón por la cual Yo me fui de Puerto Rico No era porque era Puerto Rico Puerto Rico me dio mucho cariño Puerto Rico no tenía culpa Del fracaso mío El fracaso mío era yo Yo me fui de Puerto Rico Porque yo necesitaba moverme Para otro lado Otro ambiente Para yo poder empezar de nuevo Entiendo Entonces hay muchas veces Que gente de Colombia Le toca venir Para los Estados Unidos Para hacerlo A mí me tocó irme Para Colombia ¿Sí me entiendes? Y el amor que me dio Colombia En ese momento Y todavía hasta el sol de hoy Porque la gente sabe Que no paro de mencionar a Colombia Parece un punchline De cada canción mía Niki tú eres una leyenda En un momento que yo estaba Pesando casi 260 libras En un momento donde No tenía ni una canción Por ahí sonando Oye me subieron la moral Yo me lo creí Y si todos los días Alguien te está diciendo Tú eres la leyenda Tú eres el mejor Tú eres una leyenda Tú eres el mejor Tú eres una leyenda Te motiva Te motiva Te motiva Puerto Rico no tiene culpa Porque en Puerto Rico Yo estaba metiendo las patas Todos los días Yo no estaba actuando Como una leyenda Yo estaba metiéndome En 20 problemas Entonces obviamente Puerto Rico estaba viendo En ese momento No una leyenda Estaba viendo un desastre Entonces obviamente Me tuve que mudar Para otro lado Donde la gente solamente Sabía de mi música Y no de las cosas Y de los errores Que yo estaba cometiendo Ninguna persona Que tú conozcas cercana Así de que un coro Se ha atrevido De que dale a eso Niki Nunca te han ofrecido Después de ahí No O sea lo han hecho Lo han hecho ¿Y cómo tú has reaccionado? Lo han hecho en momentos ¿Cómo has reaccionado? Mira te digo la verdad Hasta lo he cogido Lo he cogido Para que no se Me da pena Como que se sienta Porque lo he visto Tan contento Que me dice Me dice Mira Niki Toma esto Y yo Y feliz Bueno toma pan Y yo lo cojo Y después lo voto ¿Sí me entiendes? Lo voto O sea Mi lucha con la droga Fue al principio Yo no tengo ya Esa situación De que yo veo la droga Y tiemblo No, no, no Al principio sí Los primeros años sí Pero ya va casi Once años Once años Y ya eso es una cosa Y aprendí a que me puedo Disfrutar la vida sin eso El traguito sí me lo doy La cervecita Todo el tiempo Me encanta la cervecita El vinito Me lo doy Porque tampoco Oye ¿Qué voy a hacer? Me vuelve loco ¿Sí me entiendes? Me doy mi traguito De vez en cuando Me doy la república Ahora que me la está mandando Santiago ¿Sí me entiendes? Me da otro buchecito Ustedes están hablando Ustedes son los personales Ven Salucito Ven Aquí en vivo Señores Las personas que están aquí Casi 15 mil personas en vivo Guarden un segundo de su tiempo Tenemos a Niki Jan aquí en vivo Denle a me gusta Rieguen este link Que esto es histórico Primer artista En vivo En Alofoque Niki Jan tenía que ser Una persona con mucho conocimiento Mucha motivación Y te quería preguntar Niki Acerca de este lío De Don Omar Con Daddy Yankee La entrevista Que pina Yankee realmente Tan malo Como lo pinta Don Omar En las entrevistas Es que La verdad Yo no vi la entrevista Completa de Don Omar Y no sé qué dijo Pero Yankee conmigo No O sea Yo y Yankee Tuvimos nuestra indiferencia Por la negligencia mía Por la irresponsabilidad mía Entonces Yo no puedo hablar Por Don Omar Yo puedo hablar De la situación mía Que fue mi culpa Entonces lo poco Que yo he sabido De Daddy Yankee O sea Lo poco que yo he tenido Los problemas que yo he tenido Con Daddy Yankee Han sido literalmente Por mí mismo Porque yo era un loco En el pasado Y el pana estaba puesto Para él O sea No te interesó Ver la entrevista No he visto un corte No he visto nada No la entrevista No es que no me interesó Es que vi un pedacito Nada más Y en verdad Estoy para lo mío O sea Yo no Sentarte a ver Una entrevista completa Son casi Media hora de tu tiempo Y media hora Que yo tengo cosas que hacer Entonces No es que no me interese Es que La verdad La verdad La verdad Te soy sincero Es más Lo dijiste bien No me interesa Me voy a contradecir No me interesa Los chismes No me interesa Lo que pasa por ahí Eso es tóxico Santiago Eso es tóxico Eso no sirve A mí me gustan Las cosas bacanas Las cosas chéveres Las cosas buenas En la vida Yo estoy para disfrutarme La vida O sea A mí no me importa Esa toxicidad ¿Cómo es Yankee? ¿Cómo tú lo describirías? Yankee Yankee es un tipo Inteligente Un tipo Sabio Un tipo Que sabe muy bien De negocio Un buen padre Y eso es lo único Que puedo decir No puedo decir más nada Porque la verdad Yo no conozco El Daddy Yankee millonario Yo conozco El Daddy Yankee Desde Del tiempo de playero Yo conozco El Daddy Yankee Que cantaba conmigo En Los Cangris Hay un Daddy Yankee Que yo no conozco Después de casi 15 años ¿Sí me entiendes? Lo poco que conozco De Yankee El que yo conozco Tremenda persona Un tipo inteligente Un tipo claro Un tipo serio Un tipo que no le gustan los chistes O sea Un tipo que es claro Un tipo que no tiene filtro para hablar Un tipo que está para el negocio ¿Y por qué tú no conoces Ese Yankee millonario? Si conoces el Yankee Que estaba en olla ¿Por qué? Porque el Yankee millonario Fue cuando nosotros Nos dividimos Entonces ¿Cómo yo voy a conocer Ese Daddy Yankee Si Daddy Yankee estaba en un lado Y estaba en otro? Pero no han compartido Y eso Pero no es lo mismo Mi hermano Son dos estrellas Ya en el tope De su carrera Lo que conocemos es Ey papi ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo sea? Nosotros nos jangueamos todos los días Nosotros Yo Yankee Nos jangueamos todos los días Yo no Yankee Yankee ya tiene 45 años Yankee se pasa en un bote Metido Y en el estudio trabajando Él tiene su vida Yo tengo la mía Yo tengo mi carrera también O sea La verdad Yo no conozco El día a día De Are Yankee Hoy en día Yo conozco El Are Yankee de antes Del cacerío Del barrio Y lo vivíamos ¿Y qué piensas del retiro de él? Pues Orgulloso Estoy orgulloso de él De que alguien del género De reggaetón Se puede retirar Se puede dar el lujo De retirarse Y decir Óyeme Yo hice de todo en mi carrera Tuve una carrera exitosa Y puedo darme el lujo De decir Me quiero retirar Eso muy poco Del género de reggaetón Lo podían hacer Tenían que seguir trabajando Para mantener el estilo de vida Que fue lo que te dije ¿Qué aprendiste de él? Todo Todo Ese tipo Ese es el blueprint ¿Tú quieres aprender del género? Sigue a De Are Yankee El tipo El tipo la tiene clara El tipo tiene la disciplina Él sabe cuidar su marca Él sabe No andar por ahí Como un loco A mí tú no me vas a ver por ahí En cada discoteca Por ahí O caminando por ahí Él se cuida su imagen Él me enseñaba Incluso Yo Mi renacer La segunda oportunidad De mi carrera Fue inspirada En lo que yo vi Que De Are Yankee hizo Porque no se te olvide Yo estaba con Yankee Cuando volvió también A la segunda oportunidad De su carrera Porque Yankee tuvo un tiempo Que no estaba pasando nada Para el 97 98 Y él hizo un comeback En los 2000 De Are Yankee era el más duro Para el tiempo de playero Y todo eso Y él tuvo sus 4 o 5 años Que no estaba pasando nada En su carrera Que en ese tiempo El que estaba ahí Era yo ¿Sí me entiendes? Y yo vi lo que él hizo Entonces El blueprint mío Y cuando digo blueprint El paso a seguir Es el señor De Are Yankee Sin discusión 28 años de carrera ¿Has pensado en el retiro también? Mira Si te digo que no he pensado En el retiro Te miento Si te digo que lo voy a hacer Te miento también Yo no me voy a retirar Y no es porque Y no es porque Siento que está mal Lo que hizo Yankee Y no es porque No tenga el dinero Para retirarme Gracias a Dios Si lo tengo No me voy a retirar Porque a mí me encanta cantar A mí me fascina cantar Y me sentiría Me da miedo decir Me voy a quitar Y después yo quiero Hacer una girita más O después venga Y quiero seguir trabajando Y haciendo música ¿Y qué te motiva? ¿Cuál es la dopamina? La música es todo para mí Es mi vida Es lo que yo he hecho Durante toda mi vida Los escenarios Todo Santiago Te hago una pregunta ¿Cuál es la dopamina tuya Para hacer estas entrevistas Y para hacer lo que tú estás haciendo? Guayalo Pero no es tu pasión Mi hermano No, no, no Pero si guayalo a los tigres Pero eso no es tu pasión Totalmente Hermano Esta es mi pasión Yo estaba viendo una entrevista El otro día De Alan Solsenegre Y le preguntaron Que por qué todavía Alza Pes Y él dice Por la misma razón Por la cual tomo agua todavía Por la misma razón Por la cual como todavía Es algo que No tengo que hacer ¿Sí me entiendes? Pero que si nos vamos a eso Nos ponemos a ver los salseros Y hay salseros Con 75 años todavía Haciendo conciertos Porque esa es su pasión O sea Se retira Pero tampoco está mal Si te quiere retirar Porque yo veo Que mucha gente También compara Y dice Wow Un reggaetonero Se quiere retirar Pero Mick Jagger Tiene 85 años Y sigue cantando Sí papi Pero un reggaetonero Al 85 años Maní Óyeme lo que te voy a decir Maní No es lo mismo Primo No es lo mismo No se ve igual La gorrita Y el flow Estrujado en la tarima Que un rockero Esa música Se presta para eso Y el otro día Estaba en los premios Y vi a Rafael A los 80 años Cantando Y espérate Yo pego el micrófonito Está medio raro Chécate el flow Para que veas Ahí dale Y yo no me veo A los 80 años Metiéndole Es que el reggaeton Es otro flow Yo no lo compararía Igual O sea No sé No me imagino A los 80 años Con la gorra Y la cadena Hablando de reggaeton El reggaeton Viene de sonidos De otros países Etcétera Y Puerto Rico Le da su color Le pone su nombre Le da su identidad Lo mismo pasó Con el dembow Y hubo un tema Nacional E internacional Según tú El dembow Es dominicano ¿Sí o no? Sí, claro Indiscutible Es dominicano Yo no voy a discutir Eso nunca en la vida Eso es un sabor De ustedes Digo Yo me incluyo Dominicano Sino que no sé Si la gente Se sienta mal Y me diga No venga a decir Que tú eres dominicano Porque obviamente Yo llevo Casi toda mi vida Viviendo en Puerto Rico Pero yo soy mitad dominicano Yo no sigo dominicano A ti te dan cédula De allá Tú eres dominicano Claro Pues sí Pero tú sabes Cómo es la cosa Uno dice Eso y después Lo pueden ver Como que me quiero aprovechar No, no Si me entiendes De que soy mitad dominicano Para eso A mí me da orgullo Con todo respeto Olvídate de eso Tú eres dominicano Me encanta escucharlo Me encanta escucharlo Óyeme Me da mucho orgullo Ver lo que pasa Con la República Dominicana Porque yo me siento de ahí Acuérdate Yo me iba cuando chiquitito Para la República Dominicana Y yo me acuerdo Cuando Mira La verdad La verdad La verdad La música jodió un poco La vuelta ahí Porque yo me acuerdo Cuando yo me iba Para la República Dominicana Y la gente veía un body Y decía Mira un body Y eres body Que hay body Y era otro flow Desde que salió La guerra esa De quién fueron Los que Primero que guerrearon Vaquerón y lápiz Se jodió esa vaina Yo llegué allá Yo quería salir a janguiar Y tú viste quién es mejor Para ti quién es mejor Fulano me engano Pero ven acá No, que Verá que Santo Domingo Está más duro Chico Pero ah O sea A mí me gusta La unión de la República Dominicana Y Puerto Rico A mí no me gusta la desunión Mira En Alofoque Radio Se armó un brete brete Un juidero A ti no te gustan los chismes Pero mucha gente sí A ti A ti Dí yo Dí me gusta Dí Está casi dañando el negocio Dile a me gusta Comenten Manden gente para acá Casi 20 mil Niki Jan con nosotros Niki Con el doctor Nastra Tuve una discusión Que dos meses después Ha hecho que se generen Tiraderas En vivos Entrevistas Y de todo Porque yo dije Que un artista Allá Muy talentoso Con muchos recursos Artísticos Con dinero también Se quedó siendo duro Te voy a resumir Lo que se quedó siendo duro Se quedó siendo duro Es que tú tienes mucho talento Tienes muchos recursos Pero no estás haciendo Tu trabajo No estás explotando Ese don que Dios te dio ¿A qué tú te refieres? ¿Eh? ¿A qué tú quieres decirte? Que él entiende que si Que un artista Es muy bueno Y tiene mucho talento Y mucho éxito Pero República Dominicana Y no lo explotó Internacionalmente O no lo está explotando Localmente Para mí se quedó siendo duro ¿Qué tú piensas ¿Qué tú piensas sobre los artistas Que se quedan siendo duros? Que no explotan su talento Al cien Que es cuestión de tiempo Que entiendan Que tienen que evolucionar Es cuestión de tiempo Muchas veces Nosotros los artistas Somos cabeciduros Y nos creemos Que no lo sabemos todos Y nos toca Nos toca a veces Tocar fondo Y aprender a la mala ¿Sí me entiendes? O sea De pronto a lo mejor Estos artistas No están viendo La visión Más allá Yo no los critico Yo lo que les pido Es que Dios Le dé la sabiduría Que necesiten Para que lleguen A donde tienen que llegar Yo fui un cabeciduro Yo fui un estúpido Es que para ser inteligente Hay que ser estúpido primero ¿Sí me entiendes? Y no le estoy diciendo Estúpido a nadie Ojo Yo lo que estoy diciendo Es que Hay que no saber Para después saber Hay que ser ignorante No Pongámoslo así Hay que ser estúpido Para después ser inteligente Para que se oiga más cabrón Para que tenga más flow Entonces la cuestión Es sabiduría Que Dios le ponga Esa Que le ponga la sabiduría Porque la realidad Yo entiendo lo que tú dices Santiago Yo sé por donde tú vas ¿Sí me entiendes? Pero yo Me enfocaría mucho más En educar a estos chamaquitos Pero esos artistas Que te digo Tienen un tiempo Una larga data En el género Y muchos de ellos Se creen superiores a otros Y también entiendes Que hay que rendirle pleitesía Porque son de la realeza De la música Por ejemplo Tú tienes 28 años ¿Tú entiendes Que tú eres más especial Que un artista nuevo? Negativo ¿Ok? ¿Cómo se llega entonces Esa mentalidad? Bueno Eso es una mentalidad De cabecidura Como te dije Es una persona Que está cerrada En un solo mundo Y no está viendo Más allá Pero yo Ahí no se puede hacer más nada ¿Sí me entiendes? El mundo Le va a dar en la cara A lo que te digo ¿Sí me entiendes? Óyeme El que sí lo está haciendo bien ¿Cómo se le están viendo Los frutos? Ready Ready Los números Hablan por sí solos Ya está ¿Se van a dar cuenta? A lo mejor Mira óyeme Es fácil Yo te lo digo Por la experiencia propia Cuando yo estaba rebelde Y las cosas No estaban yendo De mi manera Ese era mi método De defensa Sí porque lo que pasa Es que estoy buscando Veinte mil excusas Nos toma tiempo A aprender Y ojo No le estoy tirando A ningún artista Yo estoy hablando Por mí Estoy generalizando Porque no sé La historia de cada quien Y no puedo hablar Por nadie Y no puedo criticar a nadie Mi respeto A todos los colegas Del género A todos los colegas Del género No vayan a creer Que estoy criticando a nadie No tengo el por qué Y nunca lo voy a hacer Se llega a un nivel Ya de De confort De un techo ¿Niquillán sale A buscar los negocios O los negocios Le llegan a Niquillán? Las dos cosas Yo busco los negocios También porque Yo soy un joseador Yo soy un tipo Que todo el tiempo Estoy buscando Si yo no cierro Un negocio Antes de las tres De la tarde En el día Yo no me siento contento Por lo menos Estoy hablando De un negocio Todos los días Estoy en esa Yo tengo una marca Que yo trabajé Durante veintiocho años Y gracias a esa marca Me caen negocios Pero también busco negocios Estos negocios Que estoy haciendo De los restaurantes Esto no fue un negocio Que me cayó en las manos Esto fue un negocio Que yo fui y busqué Durante pandemia Me puse a pensar Y salieron estas cosas Ahora mismo Estoy haciendo Un hotel en Cartagena Un hotel en Guatapé En Colombia Que es un resort Estoy haciendo Un restaurante aquí Al frente de Kiki on the River Que es en el agua Que va a ser Restaurante, discoteca Y todo eso Estoy haciendo Cinco Bakery De la industria Bakery Uno en Puerto Rico Uno en Orlando Uno en Aventura Aquí mismo En todos lados Porque yo soy un tipo Que pienso en la rentabilidad Porque cada cosa Me va a dejar dinero Mensual Y entonces yo no tengo Que trabajar en la música Ni girar Para mantener un negocio Yo pienso en la rentabilidad Por eso compré La escuela que compré En Patterson, New Jersey Donde vamos a hacer 80 unidades de apartamento O sea Todo el tiempo Estoy buscando Algo que me deje rentabilidad Para yo ser un entrepreneur Porque yo quiero Inspirar a la gente Mi meta es inspiración Y buscate los cuartos también Como un hijo de puta Sí La inspiración está bacana Pues tú quieres echarte la puta Como un hijo de puta Que a mí me encanta Denle a me gusta Sigan enviándole enlaces Más de 20 mil personas Nos están viendo en vivo Historia Nicky Jam Entonces en esta etapa De tu vida Nicky Te considera más negociante Que artista Porque no te vemos En esa presión De que tengo que estar En el top 3 En el top 5 Amén En el top 10 Tú no tienes esa presión Amén Me encanta que estés diciendo Eso porque es exactamente Como yo vivo A mí no me interesa Óyeme Que lo quiero ¿Quién no quiere un número uno? Lo queremos Pero no me estresa ya Porque yo me trabajé Y yo tengo un montón De números uno En mi cinturón Pero te ponías rápido tú En un momento Coño no te di uno Coño Todos los cantantes Claro que sí Nos matamos Y tuvimos Si tuve mi tiempo Que decía Coño necesito un número uno Que tengo que hacer Pero no papá Dios me dio un montón De números uno Que gracias a esos números uno Yo estoy Más que bendecido En esa misma línea Nicky Jam Que viene Desde el playero Que viene de ser Uno de los fundadores De los primeros En hacer crecer La industria del reggaetón ¿Cómo se siente? Está como picha esta lata Oye Está medio vacía Un poco más Está como picha la lata Vete Vete Estoy en vivo Dale Tranquilo ¿Cómo se siente Nicky Jam Cuando ve Que ese Que esa industria Del reggaetón Que ustedes Tú fuiste parte De eso desde el inicio Han hecho tan grande ¿Cómo se siente Ustedes cuando ven Un fenómeno Como el de Bad Bunny Que logra cosas Tan impresionantes Que va A la lucha libre Y que hace Un sinnúmero de cosas Que obviamente Fueron por puertas Abiertas por ustedes Coño La lucha libre Todo lo que has hecho Tú vas a mencionar Lucha libre Sí Por ejemplo Pero yo Te lo digo yo Que soy un gran fanático Yo fui un gran fanático De la lucha libre Ok doctor Dame el nombre de un luchador Venga ven Dame el nombre de un luchador Para mí eso fue impresionante Pero yo soy fanático De la lucha Pero dame el nombre De un luchador Ven Óyeme 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 Yo te voy a decir una cosa Más Nicky Jam Yo llevo Y estoy cansado de decirlo Llevo más de dos décadas En esto Yo fui de los que Toqué puertas Junto a un montón De artistas Para que el género Esté donde esté Hermano Cuando yo veo a Bad Bunny A mí lo que me da es alegría De que todavía Hasta el sol de hoy Yo puedo ver eso Yo soy uno de los arquitectos De este género Y lo digo con mucho respeto A los demás arquitectos Porque hay muchísimos más Tenemos Tenemos a O.G. Black Master Joe Lito y Polaco E.B. Queen MC Ceja Vico C Muchísimos Si se me quedan Discúlpame Porque si no El programa Usted me va a votar de aquí Porque son muchos Son muchos Que mis respetos a ellos Incluso hay unos que ni están vivos Mexicanos Que en paz descanse Este Gracias a todo lo que nosotros hicimos Existe un fenómeno como Bad Bunny Oye Sin quitarle el mérito a Bad Bunny De que tiene una música espectacular Y es un tipo que sabe trabajar el público Es orgánico Lo que él tiene No lo tiene nadie A mí me encanta Bad Bunny Desde que antes Que ustedes supieran de Bad Bunny Pregúntale a D.L. Uyán Que yo lo llamé rápido Y le dije ¿Quién es ese muchacho Con esa voz? Y me dijo Papi eso es lo nuevo Que está en Tuntán En San Clau Que está haciendo música Y lo vamos a firmar Le dije Papi Ese tipo se va a quedar con el mundo Y efectivamente Se quedó con el mundo El tipo es un fenómeno O sea Yo estoy feliz De ver lo que está haciendo Bad Bunny Contento de lo que está haciendo Bad Bunny La cuestión de la música ¿Qué viene tuyo? Sé que no hay desespero Pero está haciendo música Siempre voy a estar haciendo música Acabo Incluso tú me estás hablando Del dembow Y vengo con un dembow Sí Vengo con un dembow Y no sé Duerman Vengo duro Vengo duro Estudié la vuelta Y vengo duro Vengo duro con un dembow ¿Cómo estudias todo el mercado? ¿Te metes A las plataformas de streaming O revisas Instagram? Instagram Este ¿Cómo escuchas el pueblo? Veo lo que está pasando De vez en cuando me meto Encapuchado a una discoteca Y veo lo que la gente está bailando ¿Sí me entiendes? Cuando invito a un artista Para mi concierto Veo las reacciones ¿Sí me entiendes? Uno que El que me despertó a mí Del dembow Fue el alfa No solamente por las canciones Que estaban pegados Porque yo sabía Que el pana estaba pegado Fue cuando lo llevé Para un concierto masivo mío Hermano Yo no quería que se fuera Cuando yo vi a esa gente Como estaban Como se pararon Vamos a cantar esas canciones Porque es que Ese estilo de ritmo Levanta cualquiera Y yo dije No espérate papi Esto es otro baile Esto es otro baile Es una realidad Esto es otro baile Niki ¿Hay alguna colaboración musical Que todavía no se te ha dado A ti Algo propio tuyo Que tú quieres como artista Porque un ejemplo Nunca se dio la colaboración O no se ha dado hasta ahora Porque están vivos De Daddy Yankee con Omar Porque nunca Perdón Daddy Yankee Yo pensaba que tú me ibas a preguntar a mí No, no Daddy Yankee con Tego Nunca se dio Ok Daddy Yankee con Tego No se dio Tú sabes un poquito Sobre esa historia Por qué no se dio Y si hay alguna colaboración Tuya que no se ha dado Así que tú Te encantaría que se diera Yo no sé Por qué no se dio La colaboración de Yankee Tego Pero la verdad Yo no tengo Yo he hecho casi Todas las colaboraciones Yo he hecho temas Con Bad Bunny Yo he hecho temas Con Daddy Yankee Yo he hecho temas Con Con Este Con Tego He hecho temas Este Con quién más Espérate Yo hice temas con Tego Estoy hablando mierda Yo hice temas con Tego No No, 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 no Él salió un video Él salió un video mío Yo no he hecho temas con Tego Yo no he hecho temas con Tego Para que tú veas Yo no he hecho temas con Tego Pero eso no es muy tarde Todavía se puede hacer un tema con Tego Incluso Yo le envié un tema a Tego Y eso fue lo que pasó Le envié un tema a Tego Y Y Y todavía estamos en eso Estamos esperando que el pana Graba el tema para el disco nuevo Mira una cosa Se podría decir entonces Que esa es una de tus De tus De tus metas, ¿no? Grabar con Tego Claro, claro Es que, oye Yo respeto muchísimo a Tego Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Que lo respeto mucho Que lo admiro mucho Para mí es una eminencia Mira, se hizo Noticia Que tú tuviste A ti no te gustan los chimes Ni te gusta eso Pero Lamentablemente Se dio una situación con Ñejo Sí Y luego se arregló La situación Tú puedes contarnos Cómo se dio eso Porque ustedes luego colaboraron Cómo se arregló Cómo se arregló Si tú lo llamaste a él Él te llamó a ti Se juntaron a un estudio Hubo alguien por el medio Cómo se dio eso Yo La realidad Creo que fue En un concierto De Bad Bunny Fue En Puerto Rico El primer concierto De Bad Bunny En Puerto Rico Nos encontramos Y hablamos Y él me dijo No, papi De verdad Mucha gente metiendo Cizaña Tú, 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 tú Y la verdad era eso Mucha gente metiendo cizaña Y nosotros no habíamos hablado nosotros Y se arregló todo Y de lo más bien Y trabajamos Y se acabó el problema Nicky, la canción de Control Trajo un color nuevo En esos tiempos de playero ¿Qué año es? ¿Qué año es eso primero? 98 98 ¿Sientes tú que tú Estabas adelantado Al tiempo En ese entonces? Siempre Porque es que yo siempre tuve El formato de la melodía Y todo eso Cuando no se hacía la melodía En ese tiempo Era muy poca gente Que trabajaba los coros En melodía Y también las ropas Tú eras muy Trabajabas mucho Lo que es la moda Sí No, no Porque es que yo vine De Estados Unidos también Entonces yo tenía Ese formato de Estados Unidos Pero 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 la realidad Este De los primeros que empezó Con el formato de la melodía Y todo eso Es este servidor que está aquí Alberto Style Mi respeto también Que Alberto Style Fue de los primeros también en eso Te diría que fue Alberto Style Y después este servidor que está acá Y ahora ¿Qué te inspira Para tú Componer? ¿O realmente busca Otros compositores y eso? Yo escribo canciones Y también me siento Con un compositor Escribir Y también acepto canciones Porque es que acuérdate Si tú llevas más de Diez años Veinte años Escribiendo Todos mis éxitos Los escribí yo El Perdón El Amante Travesura Este Todos esos temas Los escribí yo ¿Qué pasa? Voy a beber Llega un momento Donde tú te vuelves predecible ¿Sí me entiendes? Ya tu estilo de escribir La gente lo conoce Y a veces es bueno Que otros compositores Te den una mente fresca Y acuérdate también El estilo Perdón El estilo hoy en día De los chamaquitos Es contratiempo Es más trapeado Eso ha cambiado Los chanteos hoy en día Son hasta más importantes Que los coros Los versos Entonces yo a veces Tengo que asegurarme De que tengo mente fresca Chamaquitos ahí Para mantenerme Escuchándome fresh ¿Y en qué te inspiras ahora? ¿Cuándo haces una canción? En la vida cotidiana En los culitos ¿Sí me entiendes? En todo En lo que me pasa En lo que le pasa al vecino Es una pregunta indiscreta Me lo parece en el Cintabú Pero ¿Cuántas mujeres Se ha dado Nicky Jan en su vida? ¿Yo? Sí, real Yo no me acuerdo ¿Eh? Yo no me acuerdo De esa base Si tú fueras un carro Nicky ¿Cuántas millas Tú tendrías ahora mismo? ¿Tú te acuerdas De los tuyos Doctor? No Si el doctor no se acuerda ¿Qué me voy a acuerdar yo? Que los tuyos Tienen que ser multiplicados Por seis A lo mismo Por dos Nicky ¿Te enamoran O tú enamoras? Las dos ¿Tú revisas de mi vaina? ¿La enamoro? ¿Yo qué? De mi reviso Un día en una vaina ¿De ella tú dices? Sí ¿El día en tuyo es el mío? Ah no, el mío Sí Si hay que revisarle De vez en cuando De lo que hay Entonces Hay una seguridad aquí señores Nicky Jan tiene un servicio De seguridad De colaboradores Que son gente buena Los conozco hace tiempo Saludos mi hermano Bendiciones Saludos también ¿Cómo es para llegarle A Nicky Jan Una mujer? ¿Cuántos filtros Tienen que pasar? Muchachos Pero tú lo pones como si No oye me Yo soy vieja escuela También no te creas Sí pero ¿Cuál es el filtro? Yo soy de lo que veo Una mujer en la calle Ey mami ¿Cómo estás? Y ahora con estos filtros De Instagram brother ¿No te ha pasado eso? Hay mujeres que yo digo Coño no te trajiste el filtro Pero 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 normal Se le pone filtro también Pero ¿Cuántos filtros Tiene que pasar una dama? ¿Qué? Una mujer ¿Cuántos filtros Tiene que pasar? Porque fácilmente Es para Para giletearte la cara O algo Que ya es una vaina Es vaina de energía Yo tampoco Yo no me voy en un viaje De película con las mujeres Ni de artistiqueo Ni nada de eso Si hay una muchacha Que a mí me gusta Yo voy donde ella Le hablo Y si yo siento buena energía Hasta ahora me ha salido Todo bien Pero hay una cosa No hay mujeres Que simplemente Se dejan llevar Y fluyen contigo Porque tú eres Nicky Jam Y no por el ser humano Quizás tú no lleves Con ese miedo también De que De que De que todas las mujeres Que se te acercan O que te dicen que sí Es porque tú eres Nicky Jam El artista El que se yo quien Y no por Como tú eres como persona Pero es que pueden haber mujeres Que quieran estar conmigo Porque sea Nicky Jam Y no creo que eso A mí me moleste tampoco Que eso depende Que eso depende Eso depende No Es que eso depende Eso depende también Para que A dónde va la relación Pero la realidad Del asunto es Si yo fuera un tipo feo Yo te digo Sí es verdad Porque yo soy Nicky Jam Tú me estás tirando Una puja muy o algo No que estoy diciendo Que yo soy guapo Yo soy un tipo guapo Yo soy un tipo No no estoy hablando De ti doctor Estoy hablando de mí Chico El muro no gira En torno de ti doctor Nicky el regalo Más caro que tú has dado Mano El más caro Sí tú entregado Ya lo que te hace Una pregunta del diablo Porque Estamos en una transmisión En vivo aquí No eso no es el más caro Sí Aquí hay tigres que se enchulan Dan carro No me hagan Mirar para allá Para ese lado Dan jipeta Sí Se enchulan Yo regalé un relojito ahí Que era cariñoso ¿Un reloj? Sí Era cariñosito Pero ya Eso no Lo que pasa es que no podía bajarle Porque es que el ex tenía también ¿Entiendes? Yo dije Espera Te tengo que apretar ¿Qué? No puedo bajarle ¿Tú has regalado un carro y cosas? Sí Tú sabes No te hagas El lambo rosado ¿Qué pasa? El lambo rosado Pero fue a nombre de ella O está a nombre de la industria Inc No, no a nombre de ella Porque no hago nada con eso Entonces ella va a decir Es una cuenta Eso no es mío ¿Y no te dolió un lambo, mano? No, no me dolió Gracias a Dios he trabajado Para que no me duele Y tú no pienses en eso Que te regalo un lambo Nos dejamos Tú estás dejando una mujer bella Con un lambo Y soltera Mira, yo te voy a decir una cosa Yo no soy aferrado a las cosas materiales Y te lo digo de corazón Óyeme, óyeme, óyeme Y los que me conocen Que están aquí conmigo Te pueden decir Un tipo loco Nos va a dar bien A mí A mí no No, no, de pana De corazón Óyeme, tú dices que sí Yo lo hago O sea, no es chiste Si los tengo encima los doy No, no, no Pero soy inteligente Y no traigo el efectivo Óyeme 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 lo que te voy a decir Óyeme lo que te voy a decir A mí Soy un tipo Que no me aferro a lo material Yo A mí lo mismo Si mañana tengo un carro Y después no lo tengo No me importa Lo importante es que me lo disfruté Para mí el momento De cuando yo le regalé Ese carro a esa mujer Y la cara que tenía Cuando se lo regalé Vale más que el mismo carro Eso está bonito Esa es mi forma de ser Más nada Pero oye esto Oye esto Oye como yo pienso Dímelo ¿Tú no crees que tú estás preparando Mujeres para otro tíguere? Que estoy preparando Mujeres para otro tíguere Claro porque cuando viene a ver Tú encuentras una mujer Una muchacha Te gusta mucho Hace tiempo con ella No, no, no La pones muy bonita Le hace un cambio de look Le compra un lambo Lo que sea Y después termina con ella Al contrario Esa mujer anda por ahí soltera El otro hombre Tiene que apretar Cuando llegue Porque cuando el día Diablo Este le compro un lambo Y ahora que le voy a comprar yo Miki Y tú eres de llevar Desayuno a la cama Y todo eso Todo eso Cursi ¿En serio? Sí, de vez en cuando me pongo cursi Mira Y a ti que te han regalado Porque también Tú te has divorciado Me han regalado ¿A ti te han regalado? Relojitos cariñosos He tenido novia que me han dado cositas Ah, pero ¿Has chapeado? ¿Has chapeado? Sí, he chapeado He chapeado Pero fino Mira, salió Salió un Supuesto Artículo Ajá Hay que confirmar ese artículo De que Leonardo DiCaprio El promedio de edad De sus Novias Son de 25 años Ajá ¿Cardito Viejo te ha dado? ¿Cómo es el Carlito Viejo? Tu gallina vieja Cuarentón, cincuantón Si yo he estado con una cuarentonga Sí, sí Yo no he conocido una cuarentonga Sí, pero si la conozco Y está bien Y está bien El pan El cariñito ¿Me entiendes? Sí Hay una cosa Necesito que tú me expliques Y sea muy sincero Tú me estás diciendo a mí Que tú regalas Que tú llevas desayuno a la cama Que tú eres muy cariñoso O sea, tú eres el hombre perfecto ¿Cuál es el fallo Que tiene Nick y Jan Entonces que no se frisa? Que después Me quiero ir Porque no aguanto El compromiso Me vuelvo loco Se enamoran mucho Y después ya tú sientes No, quiero decir eso Porque me las vas a tirar No me les tiras las baby No me les tiras Pero sea charlatán Pero es que es imposible Que una mujer no se enamore Se enamoran de mí Pero ¿Quién dijo que no? Entonces, ¿por qué termina la relación? Que es lo que pasa Que tantas relaciones han terminado Y tú eres tan bueno como hombre ¿Cómo tú rompas una relación? ¿Qué excusa tú buscas? Pues yo aprendí ¿Cómo yo rompo una relación? Sí Diciendo la verdad Mira, ya no Ya no puedo más Tengo que ir ¿Tiene la pena Esa mujer Aficiar y tú Dicen que ya Pero es que si ya no hay nada Se acabó Hay que irse Que uno va a hacer Más sufre la mujer Si ya tú no la quieres ¿Sí me entiendes? Tienes que decirle Mira, mami Ya Y no hay para ser una Que está puesto rápido, Niki ¿Tú quieres volver para atrás? ¿Te dicen que no? No La verdad no Es que ¿Es tu robot? Coño, pues ¿Es tu robot? Lo equivocamos Estas son una de las cosas Que después le van a hacer Un remix a ustedes Y le ponen Tres meses después Niki He inspirado una de esas Féminas A una canción Que es Palo Y la gente Se la goza en la discoteca Y fue un palo Que lo hiciste así Mira, la verdad no Las canciones más grandes mías Que yo he escrito Por ejemplo Por el perdón Son canciones que yo no he vivido Esas experiencias ¿Que no? ¿No? ¿Y cómo así? No, porque es que ese es el tabú De la gente La gente quiere pensar Que las canciones que tú escribiste Fue algo que tú viviste Y yo encuentro que así es muy fácil Yo encuentro que es más genio Escribir una cosa Que tú no viviste Y que sea un éxito ¿Tú no crees? ¿Pero no ha pasado Que entonces Has escrito cosas Que ha vivido otro Que tú ves un pana Eso sí Que está viviendo algo Muchísimo Es que todos mis temas son esos Ok Todo lo que pasa El vecino El pana mío El otro Yo me vivo la película Y escribo Por ejemplo El amante Yo nunca he sido un amante En mi vida Y la canción me dice Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí Para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño De usted Tal vez suene un poco Más lo sé Y no me luce Eso no tiene que ver Nada conmigo Nicky ¿Cómo sabes tú Que tú nunca has sido un amante? Deja tu cotorra ¿Tú eres del FBI o qué? Que yo nunca he sido un amante Si tú dijiste Yo nunca he sido un amante Ah bueno Entonces déjame arreglarlo A mi conocimiento Yo nunca he sido un amante A tu conocimiento A mi conocimiento ¿Te han pegado cuernos? Y no me choca tampoco ¿Ya han pegado cuernos? A mi conocimiento no Pero pudieron haberme pegado cuernos ¿A qué famosa tú le has pichado Nicky? ¿Qué es eso? A una famosa famosa Así que Que te panique Y no te guste Y tú A bastante Muchas famosas A bastante Y no voy a mencionar nombres Por respeto Pero a bastante Porque a mí la verdad Yo siempre le he oído Estar con mujeres famosas Porque la realidad es Crean esos escándalos Y ese problema A mí no me gustan las famosas No, a mí no me gusta eso A mí no me gusta eso Lo más que yo he estado Es con modelos Que las conocen Un poquito allá Y eso es lo otro Pero a mí las mujeres famosas Ah, que me encantaría Estar con dos o tres famosas Por ahí Ahora mismo no Porque estoy tranquilo Está tranquilo En esta entrevista Señores Denle a me gusta Tomen un segundito Eso es fácil Estamos en vivo Veinti mil y pico personas Me gusta Ahí a la izquierda Manden el enlace Sigan entrando por acá Tenemos al gran Nicky Chan Aquí en vivo Con nosotros Nicky La familia ¿Cómo está tu madre? Vimos que tu padre Te otorgó Un reconocimiento Del Salón de la Fama En Billboard Vimos algo muy emotivo Ahí Ver a tu papá también Que ha vivido una historia Bien fuerte Ahora en este momento Tan lindo de la vida Da un significado De que puede cambiar las cosas Si tú cambias de actitud La verdad Estoy muy contento Con mi familia Estoy mejor con mi familia Estoy mejor con mi familia Que nunca Mi mamá está allá En Santiago En Gurabo Y cada vez que tengo La oportunidad Voy y la visito Y me hace el sancochito Y me pone ready El viejo mío Que Muchas gracias El viejo mío Que Perdón Como te digo Esto coge a uno Y saca los casecitos El viejo El viejo Mío Que Que Se ha jodido tanto Conmigo Y ha tenido tanta paciencia Con el Nicky Pero de verdad que Nada más Nada más gratificante Que ir a los premios Tú sabes lo bueno de eso Mira Lo gracioso de eso Fue que yo le dije a mi papá Papi Tú sabes que me van a dar El premio del Salón de la Fama Y te lo juro que me ignoró Ah bueno Si mira Nicky Mira que mañana voy a hacer esto Y esto y esto y lo otro Y yo coño papi Pero Ya está acostumbrado A que yo gane cosas Porque yo le estoy diciendo Y no me dice nada Claro Él sabía que él venía A darme el premio Entonces obviamente Yo estaba un poquito triste Porque yo sentía que Para él era como que No le importaba eso Y él sabía Ya él sabía que él venía Entonces claro Cuando yo voy a la tarima Y veo al viejito ahí Con acicalao Tú me entiendes Nervioso Tratando de decir unas palabras Para el frente de la televisión Y todo el mundo Papi Se me partió el alma La verdad yo tenía un speech Impresionante Que iba a decir Y se me jodió todo el speech Porque estaba tan conmovido Con ver al viejo ahí Niki Una vida de muchos éxitos También Una vida intensa Hay una serie En Netflix señores El ganador Ahí cuenta Parte de su historia Porque yo sé que hay muchas cosas Que tú no has contado Y imagino que las has guardado Para ti ¿Has pensado en algún momento Convertirte al cristianismo O algo? ¿Te ha tocado Dios Ponerte a predicar? Mira un Farruko Mira un Larry Over Mira un Héctor Delgado Un Julio Voltio Entre otros Yo nunca descarto El asunto De entregarme a Jesucristo Yo siempre digo Que eso es algo Que va a pasar Cuando él quiera Que cuando él me quiera Yo voy para allá O sea Yo no voy a Yo no estoy Nunca descartando eso Yo soy muy Creyente de Dios Tengo mucho temor de Dios Y yo le dije a Dios Me acuerdo cuando yo Las cosas estaban malas Yo le dije Yo hablé con Dios Y le dije Dios Por favor Déjame Déjame Hay muchos artistas Que no tienen Ni una cuarta parte De la mitad Del talento Que tengo yo Déjame demostrarle Al mundo Lo que yo tengo Y yo sentí Que Dios me habló Y me dijo Quítate de las drogas Y te voy a dar Más de lo que tú quieras Y efectivamente Eso fue lo que pasó Y yo sé que en algún momento Papá Dios va a cobrarlo de él Si me entiendes Él me dio todo Yo tengo que dar también Entonces yo no sé Cuando papá Dios me diga a mí Que me jale para allá Yo voy Pero hay un tema Quizás papá Dios También está muy contento contigo Porque tú te quitaste tú Pero quitaste a tu mamá Tú quitaste a tu papá Sin quitarle crédito a ella Con lo que tú has trabajado Sin quitarle crédito a ella O sea la bendición es tuya Amén Tú también la has llevado Donde otros Y hoy en día Tu madre vive bien Y no solamente eso Hoy en día Yo uso mi plataforma Para hablar de Dios Hoy en día Yo uso la gente Que yo tengo Y el público que yo tengo Para hablarle de mi testimonio Que tiene que ver con Dios Entonces de alguna manera Estoy sirviéndole a Dios Una pregunta Que quisiera saber Toda República Dominicana Tu mamá es de Santiago ¿Verdad tu madre? Mi mamá es de San Pedro De Macorís De San Pedro Ok Pero vive en Santiago Pero vive en Santiago Entonces ¿Tú qué eres? Tú eres entonces Estrellita Aguilucho Liceísta ¿De qué equipo tú vas? Y tu mamá República Dominicana Quiere saber Espérate Espérate ¿Qué pregunta tú me estás haciendo? El equipo de béisbol El equipo de béisbol Tú eres del liceo De las estrellas El mismo que es Santiago Matías El mismo equipo Yo soy liceísta Ahí yo también No, no Tu mamá entonces Si eres de Santiago O de las estrellas No, ella vive en Santiago Pues ella es de San Pedro Ella es de las estrellas Y las estrellas Es de liceísta No, no Ahí estoy un poco colgado La verdad Desconozco del tema No, pero La pelota en República Dominicana ¿Tú sabes? Yo lo que sé Es que los dominicanos Son duros en pelotas Eso es lo que sé Se están rompiendo en todos lados Y se ganan unos cheques Muy buenos Niki Cocuyela Cocuyela Residente ¿Escuchaste las canciones O no? La tiradera Sí, claro ¿Te gusta el chisme entonces? No, me gusta la tiradera Ah, pues el chisme No, no Eso es música Ah, es música Eso no es chisme Chisme es lo que tú haces Cuando tú haces ¡Ya! Tú dijiste Tú dijiste, Santiago Tú lo dijiste Tú dijiste Los memeros de Diem Vida En esta vuelta Tú dijiste que a ti te gusta el chisme Los memeros de Diem Vida En esta vuelta Santo Padre Santo Padre Niki, ¿qué piensas tú Sobre Sobre Esa tiradera de ambos Que se quedó ahí? Ay Dios Mira, los dos son panas Pero para mí Coscu rompió A mí me encantó La de Coscu La de Coscu Para pelo Desde que empieza Vengo ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cagué Sigue, sigue Hombre ¿No le gustó la de Coscu? No le gustó la de Coscu Porque se fue orinando A mí me gustó la de Coscu ¿No te gustó? Me gustó Ah, ok Me gustó Pero te gustó más la Y la Residente Y la Residente Me gustó más la de Coscu Ok Pero tienes buena relación Con Residente Con los dos Tú tuviste Porque En el tiempo En el que tú tuviste En todo ese mundo Supongo que le faltaste A muchos artistas Quizás le faltaste O te alterabas No sé No tenías una buena relación Tuviste que pedir perdón mucho Eh Oye, ¿sabes qué? La verdad No A yo no le falta El respeto A muchos artistas Pero tú estabas en la calle Sí, pero yo jodía Con gente de la calle ¿Cómo? Mi problema era en la calle Y los problemas Que yo me busqué Fue en la calle Perdóname Con los artistas Yo nunca Y con los artistas Que me metí Que Perdóname Que guayé Fue un artistas Que se la buscaron ¿Sí me entiendes? Y artistas Que antes Tenían que pedirme perdón A mí O sea Yo no le falta El respeto a nadie Que no me lo faltó a mí ¿Sí me entiendes? O sea Yo no era el tipo Yo era un tipo rebelde Pero yo no era un tipo Que me metía con alguien Que no se metía conmigo Ya entiendo ¿Sí me entiendes? Entonces O sea Sí me metí En peleas En problemas Y vainas Pero Pues porque me faltaron El respeto a mí No queda nada De ese pasado De nada Ni que he pasado Mucho tiempo ya Ya pasó Es más Mucha gente de la calle Que estaban para el tiempo Que yo estaba O están muertos O están presos Ya no hay mucha gente Que no hay por ahí Pero en ti no queda nada Ira Nada Nada Un hombre con cuartos Yo tengo 41 años Burlado Yo me disfruto la vida Yo no soy perfecto Pero tú tienes que hacer edad Y este sufre de ira Sufre de ansiedad Trae una vaina cada rato Para dormir un lío No bebe No bebe ¿Eso él está bebiendo para ti? No bebe Ah bueno Él está bebiendo ya No sale No tiene vida social No pero entonces Tiene que cambiar eso Santiago Tiene que salir conmigo Un par de días Para que vacile la vida Y vea Si me entiende Y hacemos un par de negocios Juntos Porque a ti lo que te gusta Es negocio No venga con esa vaina Mira ¿Hay algún sueño Alguna meta La que no has cumplido todavía? Hay muchos 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 Yo he hecho muchas cosas Pero quiero seguir haciendo más Quiero un Oscar Wow Quiero un Oscar Y voy para esa Así sea Como sea Pero quiero un Oscar ¿En qué momento te llegó esa pasión por el cine? Siempre me ha gustado Yo cuando chiquito hacía obras en la escuela Dique Winnie the Pooh y vaina ¿Cómo así? Disfrazado de Winnie the Pooh Disfrazado de Winnie the Pooh ¿Winnie the Pooh no habla? ¿Cómo? ¿Winnie the Pooh habla? ¿Cómo así? ¿Winnie the Pooh tenía que cantar y toda la vaina? ¿Cómo que no habla? Santiago Pero para tú ser un Buran ¿Qué canal tú tenías? Ese televisor estaba malo No tenía volumen Para tú ser un Buran actor Tú tampoco tienes que hablar mucho Hay actores que No pero para obras Si tienes que Obviamente cuando yo hice obras A mí siempre me ha gustado la actuación Y yo siempre tenía Una vaina con el cine O sea yo amo las películas Amo toda esta vaina de Hollywood A mí se me ha dado la oportunidad De saludar ahí de mano a mano A Denzel Washington Abrazarlo A mí se me ha dado tal De tú a tú Actuar con Bendicen A mí se me ha dado Actuar de tú a tú Con Will Smith Soy un tipo agradecido con la vida O sea yo no me puedo quejar Yo he hecho todo lo que he querido en la vida Y tú me haces muchas preguntas ¿Con cuántas mujeres tú estás? ¿O cuántas relaciones tú estás? ¿Y cuántos lados Te has regalado? Tú lo que tienes que analizar Cuando tú escuchas todo eso Es que Qué mucha Qué vida más rica Se ha dado este muchacho Qué mucho ha disfrutado Este tipo ¿Sí me entiendes? Yo he disfrutado ¿Qué persona tú has conocido? Que tú sabes que es muy grande Un actor muy importante Un artista Que te conoce Que Nicky Yami te saluda Y tú te quedas sorprendido Porque tú ni sabías Que esa persona tan grande Conocía de ti Por ejemplo El mismo Denzel Washington Yo estaba entrando a Paramount Y yo estaba con mi equipo Y me acuerdo que Denzel Washington Iba saliendo Y me dijo Nicky Jam Y ahí casi me da un patatú Ahí casi me da un patatú Y me dijo You from New York Y yo le dije Yeah I'm from New York Y me dijo Yo le dije I used to live In Creston 193 By Fordham Road Y él me dijo I study in Fordham High School Y yo sí Y le dije Chévere Pero no iba a pedir una foto Porque el tipo es medio serio Él lo dijo con actitud Y él viene y me dice Y entonces Nos vamos a tirar esta foto Y si ustedes se meten en Google Y le dan Nicky Yami Y le dicen Washington Vamos a ver la foto Mucha gente dice Que el dinero no lo es todo No da felicidad En el caso tuyo Nicky Hay algo que Hay algún vacío en ti dentro Siempre va a haber un vacío Siempre va a haber un vacío Todos tenemos un vacío El que tiene dinero Y el que no tiene dinero Eso es mentira Todos vamos a tener un vacío El que dice que el dinero no es todo Es el que no lo tiene Esa es la realidad Esa es una excusa Si me entiendes Y yo sé que se oye feo Lo que te voy a decir Pero escúchame bien Porque la realidad del asunto es Que el que tiene dinero No cambiaría El que es rico No cambiaría la vida Por ser un pobre Pero el que es pobre Si cambiaría la vida Cambiaría la vida Por un rico Si me entiendes Este Pero ¿Cuáles son esos vacíos de Nicky? Si se puede uno mencionar real Por ejemplo Yo nunca me crié con mi papá Me hubiese encantado Y tampoco he criado A mi hijo más grande Byron Me he perdido muchas cosas de él Por ser un Medio Nicky Yang En un momento de mi vida Brinque allí Brinque allí Y eso lo estoy pagando En el caso tuyo Un vacío El vacío mío Son los Yo te puedo decir Que son los 15 años O más que no tuvo a mi mamá Que todavía Hasta el sol de hoy Estoy cada día tratando De conocerla Y cada día Estoy tratando De llenar Ese espacio Que había De muchos años Y puede No puede también Que sea un vacío El hecho de que tu mamá No puede entrar A Estados Unidos Full Y eso es una batalla Eso te afecta Eso te afecta Full Yo estoy pidiendo Un perdón Hace dos años Para que mi mamá Pueda venir A los Estados Unidos Porque yo estoy 100% seguro Que si mamá A lo mejor vive Ahí al ladito mío Yo la visito Todos los días Me conozco el sancocho En la casa de ella Y hablo con ella Y siento Ese vínculo con mi mamá Pero a veces por teléfono Y de otro país Es muy difícil ¿Lloras tú por eso? Que si lloro Claro Y cuando me meto La cervecita Lloro más Yo me he tirado fotos Llorando y todo Según tengo entendido Para ver a tu mamá O vas a Santo Domingo O la mandas a Colombia Y se ven en Colombia ¿Cómo? Según tengo entendido ¿Ves a tu mamá en Colombia O vas a República Dominicana Y la ves en República Dominicana? En la República Dominicana A veces voy a la República Perdón Es que me tocaste un punto Que me tiene un poquito Me dio un nudo en la garganta Pero Ella La tengo que visitar En la República Dominicana O cuando voy a Colombia La mando La mando La llevaba a Colombia Y Yo sé que un tema Delicado Que te toca Pero un tema Un ejemplo Hace unas semanas Nosotros llevamos Algunos Expertos migratorios Y Fefita La grande Un artista que tú conoces Consiguió el perdón Fernando Villalona También Omega El fuerte En un momento Consiguió un perdón De aquí de Estados Unidos ¿Con quién ¿Con quién tú estás Trabajando Esa cuestión legal? Obviamente estoy trabajando Con el que no es Yo necesito hablar Con el contacto de ustedes Porque Lo que yo tengo Me lleva enredando Hace casi dos años Pues entonces Nosotros nos comprometemos Como plataforma Muchas gracias Muchísimas gracias Hablar con expertos Sí Hablar con amigos Para tratar de ver Si podemos hacer Ese sueño realidad De que tu mamá Y más que ya En República Dominicana Ha sido una persona Ya que está redimida De todo lo que ha hecho Muchísimos años Sí Muchísimos años Y tiene un hijo productivo Y una cosa Luego de tú Tener el contacto Con tu mamá Y conocerla y eso ¿Qué cosas tú te has dado cuenta Que tú tienes Que te pareces a ella? Un montón Mi mamá no tiene pena En hablar No tiene filtros ¿Es verdad? Sí Y mi mamá de las que grita Mi mamá ha puesto En un restaurante Mira nene Pero que a mí Yo no quería viste Y yo la miro Y yo a la mami Ella grita Donde sea Yo no sé Si es una vaina Dominicana Eso es Dominicano Ella grita Donde sea Y a veces me pelea Mira que tú no me llamas Ya ¿Qué es lo que pasa contigo? Y yo Mami yo estaba trabajando Y esto es tan bello Cambia de Cambia el chi Cambia de De rabia A tan bello Pero Ella es una Es una mujer espectacular Y una de las cosas Que yo aprendí De mi mamá Que mucha gente Mucha gente quiere Quiere Perdóname Mucha gente juzgaron A mi mamá Después de ver la serie Pero no saben El pasado de mi mamá Por todo lo que pasó Cuando era joven Y obviamente Por respeto a ella No puedo hablar Pero ella pasó Por muchas cosas feas Y cuando yo supe De las cosas feas Que ella pasó Cuando yo era joven Entendí muchas cosas De mi mamá Yo ya la había perdonado Pero la perdoné Aún más Es su mamá Yo siempre he dicho Es tu mamá La que te tocó Y esa es la que tú Tienes que querer Esa es la tuya La que papá dio Yo la amo Y yo toda mi vida Luché por ella Yo siempre hice todo Era por ella Yo quería estar con ella Es que todo Lo que yo hice en mi vida Era por mi mamá O sea que Niki Está fallando en algo señores ¿En qué? Niki es un hombre productivo Ha cambiado vida Un hombre serio Se podría así decir No meto mucho La mano en fuego En la cuestión del mujereo Porque eso es algo Pero Niki Tiene que tener Que ser cinco o seis hijos Yo tengo cuatro Ah tú tienes cuatro Yo no he fallado Tú el que fallar eres tú El que fallar eres tú Con los datos Acá suele que tú Que estás rap Tú no pula Tú Para mí tú tenías uno Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro Con la misma Con la misma ¿Vienes más hijos Niki? Tengo tres niñas Y un varón Ok Pero ya están grandes ya Yo tengo una de veinte Otra de veinte Uno de dieciséis Y la más chiquitita Que tiene once ¿Y no viene más hijos? No ya no ¿Por qué? Cerré la fucktoría ¿Eh? Cerré la fucktoría Cerró compadre Ya Hablando Del tema de la familia también ¿A quién te entiendes Que te parecen más? ¿A tu papá O a tu mamá? Ok En lo Bueno Mi papá es introvertido Mi papá es calladito Con penas En lo cómico Sí me parezco a mi papá ¿Tiene mucho sentido Lo humor? Sí, mucho humor Demasiado Él le saca un poncho Lo hay muchisita Lo que sea En lo atrevido Y en lo loco Y en que no me importa nada En que hago lo que sea Mi mamá Mi mamá es atrevida Mi mamá no le importa nada Yo cuando volví a regresar Con mi mamá Para que tú entiendas una historia Yo estaba en la República Dominicana En el Chato El Chato de la que se llama Y en la Romana En el sitio de la Romana Que se hacen los conciertos ¿Cómo se llama? Chabón 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 El Chato de Chabón El Chato de Chabón El Chato de Puerto Rico Perdón Yo estaba cantando ahí Y yo tuve una discusión Con mi DJ Tuve una discusión Con mi DJ Fea Y Una normal Normal Son discusiones De jefe a empleado Y mi mamá lo vio Y mi mamá casi Quería Casi sacó Casi a orque ese muchacho Se fue del lado tuyo ¿Ah? Se fue del lado tuyo ¿Quién? Ella Ella fue por encima del tipo Si me entiendo Mi mamá es atrevida Mi mamá es atrevida Muy atrevida Mira Como te criaste sin tu madre Y tuviste también problemas Con tu padre ¿De qué manera Eso te ha afectado Y te ha tocado Porque tú tienes cuatro hijos ¿Cómo entonces tú has hecho Que tus hijos no sientan Lo que tú sentiste Cuando tú tenías la edad de ellos Que no sientan Que su papá está lejos Que sientan Que tiene un padre Que está ahí Y que su padre Tú, tú Eso de alguna forma Sí, eso me ha ayudado mucho a mí Porque siempre trato De estar con ellos Buscarlos Los llamo Y les digo Mira, ustedes cuando quieren Estar en casa Ustedes no tienen que preguntar Cada uno tiene una habitación En su casa Y eso es directamente Y van para allá Y ellos llegan a los locos A veces yo estoy ahí A veces estoy ahí Y llegan así Y me encanta Porque son mis familias Son mis hijos ¿Sí me entiendes? Ese es el otro legado mío A mí me encantan mis hijos Entonces yo me siento muy bien Con ellos Y ellos Yo siempre trato De explicarles a ellos Que ellos no tienen Que pedirme permiso Obviamente yo muchas veces Los llamo a ellos Pero ellos estudian A la universidad Ellos tienen su vida también Pero cada vez que yo puedo Comparto con ellos Trato de darle La mejor educación del mundo Trato de De darle Los mejores consejos del mundo Y en el poco tiempo Que comparto con ellos Porque obviamente Viajo al mundo y trabajo Trato de hacer De pasarla lo mejor que puedo Con ellos Las féminas están dominando Karol G Nati Vemos una Cardi B Yailene La insuperable Perversa Esa presencia femenina En el género Que antes Nada más estaba Evie Queen Y otras Pero Evie era la más destacada ¿Qué piensas tú Sobre eso? Me encanta Estoy feliz De ver lo que está pasando Ver las mujeres Como están rompiendo Se merecen Se merecen eso Y todavía falta Más mujeres que se peguen ¿Sí me entiendes? Yo siento que hay muy pocas mujeres Yo siento que debería haber Más mujeres que rompan Y Karol G Yo la conozco desde que Tiene como 15 años Yo me acuerdo que yo Trepé a Karol G En la tarima conmigo Cuando tenía 15 añitos Y de los primeros Que hizo temas con Karol G Fui yo Que se llama Un tema de amor de dos Que lo hicimos por allá En Colombia Cuando ella era una chamaquita Y ahora el fenómeno grande Que es increíble Hablando de eso De las féminas Hay una fémina De República Dominicana Que está conquistando el mundo Sin embargo Es una artista Que tiene un léxico Muy Muy Explícito Explícito Se llama Nuestra querida Tokicha Tokicha No voy a hablar solamente de ella Sino voy a generalizar En que la música Es diferente A la que tú Acostumbras a hacer Hoy en día Ha cambiado mucho Porque es Explícita En su mayoría Hay muchos artistas Que son mundiales Pero son explícitos A diferencia de cómo ha sido Nicky Jack Que ha sido mundial Y tú no has tenido Que recurrir a utilizar Esas palabras ¿Qué piensas tú En general De Tokicha Y de cómo está la música Ahora en términos explícitos? Yo pienso que ya La cosa cada vez va cambiando Y hay que entender eso Hay que entender el mundo O te quedas atrasado Y te estanca en el pasado O entiende que la situación Ha cambiado Y que las líricas han cambiado ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo Ahora mismo te escucho Un disco de Bad Bunny Y dice Si hay perico Voy a leerlo Papi, yo no podía Cantar eso En el noventa y pico O no te vayas lejos Yo no podía cantar eso En el dos mil quince O sea, la sociedad Es más permisiva ahora ¡Claro! Y el público le gusta ¿Qué? Yo veo eso Y yo me digo ¡Wow! Como yo soy de la vieja escuela Yo veo las cosas Que dice Bad Bunny Y yo digo ¡Diablo! Y miro así ¿Tú viste lo que me dijo? Y la gente me mira Como que sí, normal Y yo ¡Sí, es normal! ¡Wow! Pero Oye La gente El mundo cambió Mira Para cerrarle Dentro de este histórico Un aplauso para Niki Por favor ¡Delen a un me gusta! Oye Y si dije algo raro Algo mal Disculpe Porque este hombre Me ha dado 13 besas ya Señores ¡Delen a un me gusta! ¡Delen a un me gusta! Compartan este enlace Historia Señores Esto es un libro abierto Esto es algo Que es una sola vez En la vida La otra entrevista rompió ¿Eh? La que hicimos Sí, yo sé que sí Gracias por la oportunidad Y te agradezco Siempre tenerme en cuenta Le agradezco A la República Dominicana Por el cariño Que siempre ha mandado Siempre que hago Un concertico allá Me dan cariño Van Y se dan así También te los quiero mucho La salud mental Es algo que Preocupa En el mundo Sí Más en Latinoamérica Aquí también en Estados Unidos Este encierro de la pandemia Mucha gente perdió Familiares Empleo Todo eso Ajá Un mensaje final Sobre este tema De un artista Con tanta experiencia Como tú de la vida Mira Salud mental La realidad de todo el asunto La enfermedad Que está dominando El mundo hoy en día Un 80% Es el estrés Manejen el estrés Porque el estrés Te crean enfermedades Que tú no te puedes imaginar Yo conozco gente Que ha muerto por el estrés Y te lo digo a ti Santiago Tú te ves que te estresas mucho Mira ahora mismo No deja de tocarte la rodilla ¿Sí me entiendes? El estrés es una cosa increíble Él sufrió mucho Él sufrió mucho de eso La verdad Y tú también doctor Pero relájate Santiago ¿Eh? Calmate Está el mejor momento de tu vida Gracias a Dios Todo está chévere Estamos bien Estamos rulados Estamos contentos Gracias a Dios Estamos ganando ¿Cómo tú manejas el estrés? Cuando tú tienes mucho estrés Tú buscar la forma de relajarte ¿Cómo? Yo voy con mi pana Y hago chiste Y vacilo Me voy para el agua Me voy para el mar Juego baloncesto A mí me gusta jugar mucho basquet Me dice que tú no metas al basquet Antes Porque tú estás roncando De que basquet De que equipo y todo Y vamos a ver si Antes Tengo una liga Pero no voy Niki Ese es Bueno por lo menos En República Dominicana El jugador más malo Que yo he visto es ese Santiago ¿Es Santiago Matías? Malo Yo era el más malo Hasta hace poco Empecé a tirarle tres bien Y tiro bien de tres No soy el del estilo Más grande Del mundo Pero meto mi bolita Y la paso bien Entonces el estrés Dale a la gente Que nos quedamos ahí El estrés Manejen el estrés Manejen el estrés Manejen el estrés Mi gente Y disfrútense la vida Solamente tenemos Una sola vida Disfrútenla Dígale al que le tenga que decir Te amo Abraza el que quiera abrazar Como si fuera el último abrazo Parice como si fuera el último party Bébete la cerveza Como si fuera la última cerveza Haga lo que quiera hacer mi gente Pero es una sola vida No tenemos otra Yo me la disfruto Yo no me voy a estresar A mí no me importa Yo sé que mira Incluso hasta esta entrevista Que estamos haciendo A lo mejor Algo que yo dije Lo van a virotear Para otro lado Y yo voy a seguir vacilando Para la vida Y a mí no me importa Las críticas no te importan A ti Carajo Yo estoy viejo Para eso ya Santi Pero antes sí Con los chamaquitos sí Pero ya no ¿Ya qué? ¿Para qué me voy a estresar? ¿Te ves fuera Viviendo de Miami? ¿Cómo? ¿Te ves viviendo Fuera de Miami? A mí me gusta Miami Yo me quedo aquí en Miami Tengo mis botecitos Si me entiendes La paso bien Los restaurantes que me gustan Yo voy Y me dan mis sillitas Tranquilo Y me gusta Porque me siento Que estoy en vacaciones Todos los días Eso no descarta De que yo tenga Me vaya para la Romana Y me compre una casita Allí en la Romana Y me gusta la República Dominicana También Me gusta Europa También allá en Amsterdam Me fascina Holanda Me encanta ¿No hace frío, mano? No, pero es que a mí El frío no me estresa Tranquilo Yo viví en Boston Lord, en Papi Más frío que Boston No hay nada en el mundo Oíste Tuca Frío en el diccionario Usar una foto de Boston Yo creo que los fríos De todos los países Se van de vacaciones Vamos a terminar La entrevista Ok Pero ¿Qué te estresa a ti, Nicky? Hay algo que te estresa Hay algo que te estresa Que te quita la paz ¿Qué te quita la paz? Estar encerrado Quedarme en un sitio Sin moverme Eso me estresa Ok Entonces Estar encerrado ¿Y cómo entonces Te hiciste para la pandemia? ¿Para la pandemia? Ahí se me jodió la relación Me tuve que ir corriendo Por toda la urbanización Compré 20 escuras 45 bicicletas Todas las motos que existen Yo las tengo Para dar vueltas Y para moverme Porque no puedo estar trancado Yo no puedo estar trancado Yo no puedo Mira Hasta para grabar una canción Yo grabo un pedacito Me salgo del bus Grabo otro pedacito Me salgo del bus Porque soy claustrofóbico ¿Y por qué eso? No sé Tú viajas mucho en avión ¿Y entonces? Sí Como que compramos un avión Más grande Por eso mismo ¿Te regalaste un avión? Me regalé otro avión Tengo dos aviones ¿Dos aviones? Sí Tengo uno que lo charteo Un Hawker Y tengo un Falcon Que es más grande Para yo irme por ahí Más cómodo ¿Y eso no pichas De que la funda De los famosos Los aviones? Bueno La realidad del asunto Es que si tú lo usas Lo que tienes que usarlo Es algo bueno Y también te sirve Para los impuestos Este tipo es un tigre Un aplauso para Nicky Jan Gracias por esta gran entrevista Que los bendiga Dale a un me gusta Comente este enlace Vengo ahora con la gente Que quiere los tickets Aquí debajo En la caja de comentarios Mándenme su número de teléfono Mándenme su Instagram Gracias Nicky Gracias Santiago Gracias doctor Esto a los foques Esto a los foques radio show Gracias